Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Cristian Hola Cristian, por favor, pasa posición Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, 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 ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Una vez es la idea, una vez, pero hay que hacerla ¿Le recomendarías? Sí, pon una vez ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?